Y siempre en tu corazón Amigo chofer, tú que vas por el mundo Uniendo ciudades y fronteras Amigo chofer, tú que vas por el mundo Uniendo ciudades y fronteras Dejando familia, dejando amores Buscando un trabajo para llevar a tu mesa un par Dejando familia, dejando amores Buscando un trabajo para llevar a tu mesa un par Solo Dios sabe si regresarás Solo Dios sabe que te pasará Él es testigo de tus tristezas Y de tus días en soledad Pero recuerda a mi amigo chofer Que de ti depende de nuestras vidas Pero recuerda a mi amigo chofer Que en tu hogar se espera tu familia Para clave music Y para mi sobrina Valeria Cati y Vanessa A nombre de mi chorita linda Amigo chofer, tú que vas por el mundo Uniendo ciudades y fronteras Amigo chofer, tú que vas por el mundo Uniendo ciudades y fronteras Dejando familia, dejando amores Buscando un trabajo para llevar a tu mesa un par Solo Dios sabe si regresarás Solo Dios sabe si regresarás Solo Dios sabe que te pasará Él es testigo de tus tristezas Y de tus días en soledad Pero recuerda a mi amigo chofer Que de ti depende de nuestras vidas Pero recuerda a mi amigo chofer Que en tu hogar se espera tu familia Pero recuerda a mi amigo chofer Que de ti depende de nuestras vidas Pero recuerda a mi amigo chofer Que en tu hogar se espera tu familia Oye, me permite de nuestras vidas Oye, me permite de nuestras vidas Oye, me permite de nuestras vidas Esta es tu obra ¿O no? ¡Bernardo Santíbar! ¡Bernardo Santíbar! Recuerda amigo chofer Conduce con cuidado En tu hogar te espera Te espera tu familia ¡Mili!